Residencia familiar, residencia llamaoka, que feo Hola Yubi Necesito encontrar la corona ¿Quién tiró el palé del Jack amigo? Hola Yubi Qué grande que soy hermana No, sos la mejor ¿Por qué estás corriendo? ¿Dónde está la corona? Acá está Uh, sí, ahora sí Ahí está Ay Me va a ver Me va a ver, sí Me dio Eh, se lo dio a alguien Uy, de rojo Ay, sí, amiga Tiene vocación de enfermera No, no lo hagas ¿Cómo vas a hacer eso? Che, son muy estúpidos, mis compañeros Ahí viene Yubi Ahí viene Yubi, ahí viene Yubi Uy, ¿por qué dobló? Ahí viene, ahí viene Yubi Ah, no para de correr, amigo Felipe, por favor, aguanta Corre Yubi Corre Yubi, corre Corre Yubi, corre Corre Yubi, corre Corre Yubi, corre ¡Ahhh! Besá, hay que la enfermera, hermano ¡Ay! ¡Olé! ¡Woohoo! Acá hay un palé, la voy a dar vuelta acá ¡Ey! ¿Cómo me dio, hermano? ¡No! ¡Qué lagazo! ¡Justo ahora se la guía, hermano! ¡No! 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 ¡Qué lagazo! ¡No! ¡Ay, que librada de mi corazón! ¡Oh, Yubi! ¡No! 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 ¡Lo tiene a Felipe! La Judy debe estar haciendo motor por ahí, pero bueno ¡Pago el mío! ¡No! ¡La tiene a Judy también! Que tenga adrenalina en uno, por favor uno de los dos es menos A que lo estoy persiguiendo que tenga adrenalina Ni uno tiene adrenalina ¿Está por acá en la entrada? ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! Mirá vos como me dio por las dudas para que tenga que... No, va rapidísimo Me parece que tiene 9 Me parece que tiene 9 Porque va más rápido Me parece que tiene 9 Porque va muy rápido Necesito llegar a una Cumbrecita Necesito llegar a la cumbrecita Por favor Si, si, si La cumbrecita No, mira como me la hizo Re bien Oh no, la granja Colwin Pusieron una ofrenda El llamado que vinimos a la granja Nada que ver I'm gay No, gracias, gracias, gracias ¿Listo? Dos nomás ¿Dónde mierda hay una corona? Hola gente Ay, ahí estaba Me cae todo Qué pelotudo ¿Por qué lo busco yo también? ¿Dónde se metió? ¿Ya me perdió? No, ustedes sigan con lo suyo Yo me voy a buscar mi corona Acá está Por fin te encontré Ahora sí Al ser generadora Y todas esas cosas Así nos vamos ¿Dónde está? Man Termio, termio, termio Vale que me llevo la corona Vale que me llevo la corona Vamonea, hay que rescatarla Creo que tiene una compañera Vamonea ¿No crees? ¿No crees? La tumbó Mira donde está Amigo, que no tenga guardián de sangre El único que pido No la alza todavía Ahí voy Ryan No me sigue Vamonea encima Llegó el lechero Ahí está, ahí está, ahí está Voy a... Está caída equilibrada Y me da el pingo Llega a tener guardián de sangre Y... Cagamos amigo Aunque todavía hay tiempo Para que se desactiva ¿Dónde está? Allá No tengo tiempo prestado Ahí la rescatá Ahí la rescatá No, la tumbaron a la otra ¿Dónde la tumbaron? Allá Vamos para allá Vamos para allá No, me da como la tumbaron Ahí nomás Hay que hacerlo muy bien Hay que hacerlo muy bien ¿Dónde está? ¿Me acompaña? No me acompaña nadie Sí Hola Sí, sí, sí La descolgaron La descolgaron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corrió por la otra puerta Creo que corrió por la otra puerta No, no sé si llega Decime que llega Por favor Ahí Sí, llegó, 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 llegó ¿O no? Sí, llegó Bien Nos vamos todos 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 Qué linda amigo Qué linda Estuve recenso Estuve recenso